Comenzar en Project Zomboid no es algo fácil, puede llevarnos a frustrarnos bastante rápido. La curva de aprendizaje es bastante elevada. El comienzo más común es aparecer, looteamos la primera casa, salimos afuera, nos siguen una gran cantidad de zombies, tratamos de meternos adentro de otra casa, nos golpean las puertas, nos cansamos, corremos y corremos, nos siguen más zombies, no podemos hacer absolutamente nada porque tenemos los zombies constantemente detrás y ya se sabe dónde termina todo. Bueno, se generan cientos de situaciones que todas terminan matándonos. Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta y siempre se lo repito a los que me preguntan por algún consejo. Lo primero, morir es aprender. De una muerte se debe sacar información para no repetirlo o tratar de no repetirlo en la siguiente vida. Así que nos maten tenemos que ponernos a pensar qué hicimos mal y qué nos llevó a esa situación. Para darte un ejemplo, estás pegándote con zombies y siempre terminas fallándole ese golpe y te terminan agarrando. Si esto te pasa seguido, algo estás haciendo mal. Trata de controlar la ubicación del cursor y la retícula. Tratar de ubicarla siempre en la espalda del Zeta al que quieras pegarle. Siempre en la parte de atrás. Tratar de colocar ese cursor detrás de la espalda del zombie. Más concreto, por donde vino pisando el zombie. El cono al que se debe apuntar es este. Cada muerte es un error que cometemos. O varios. Y con el tiempo y las muertes, esos errores serán menos propensos a suceder. Pero hay que reconocerlos. Y remediarlos. Terminas peleando siempre a la noche con sueño, casi sin visión, no haces nada de daño. Bueno, asegurar desde temprano, cuando aún haya luz del día, un lugar para dormir, limpiar una casa y dejarla toda acondicionada como para decir, ok, cuando caiga la noche, nos venimos acá directamente. Hay que mentalizarse que cada personaje no va a sobrevivir una inmensa cantidad de tiempo. Así que no te encariñes con ninguno. Hay muchísimas cosas que corregir. Pero para eso hace falta morir mucho. Y ahí es cuando entra lo segundo. Que es la paciencia. Cuando quieras darte cuenta, estás llegando a la semana sobrevivida. Tres semanas sobrevividas. El mes sobrevivido. Pero no trates de sobrevivir mucho tiempo desde el comienzo. Porque eso solamente llevará a frustrarte más. Cuando alguien quiere sobrevivir en este juego, lo que debería hacer es irse al campo. A una casa alejada y mantenerse fuera de las ciudades. Evitar todo tipo de contacto con zombies. Sí, así se facilita todo. Pero hay una contra. Cuando tengas que enfrentarte con varios de ellos, o te metas en situaciones jodidas, no vas a tener práctica. Lo primero que se debe tratar de aprender es a pelear. Agarrar tus primeros personajes como si fueran muñequitos de prueba. Y a pelear. Así vas viendo qué tanto puedes pegar hasta cansarte, qué armas te gustan más, empujar zombies, matarlos en el piso, hacer grupos. Por más que el combate del zombie sea muy simple, hay un montón de causitas que tomar en cuenta. Los zombies en Project Zomboid van a ser tu mayor problema. Y no el quedarte sin comer o tomar. Una vez que aprendas a darte bien con los zombies y dominarlos, ahí es cuando vas a comenzar a notar tus días sobrevividos. Para comenzar, recomendaría no armarte ningún tipo de personaje. Seleccionamos el desempleado. Así no te tienes que poner ningún trite negativo. Y sí te permitirá colocarte un par de positivos. Colócate el que quieras y vas probando. No hay mejores ni peores. Cada uno se adapta al estilo de juego que quieras jugar. Recomiendo no ponerte ningún negativo. Así conocer el personaje base. Conocer los límites. Cada cuánto pide agua. Comida. Cuánto puede correr o pegar hasta cansarse. Cuánto duerme dependiendo de qué tan cansado estés. Etcétera, etcétera. Después de ya conocer un poco cómo funciona nuestro personaje base, comenzar a ponerle negativos. Si es que, por ejemplo, no se te dificulta darle comida, listo, te pones comilón. Y esos puntos los podrás invertir en algo positivo. Así con la mayoría de trites. Como dije antes, no existen mejores ni peores atributos. Todos afectan o mejoran el personaje de cierta manera. A nadie, por ejemplo, le gusta usar nutricionista. Y a mí es un trite que me encanta, porque te permite saber las calorías exactas de todas las comidas. Hasta las cocinadas por el mismo jugador. Para mantener un poco más controlado el balance de peso. Lo mismo con los armados de cada personaje. Si lo que queremos es salir a matar zombies y zombies, lo que vamos a tener que armarnos es en torno a un leñador, un veterano o algún ladrón. Pero si queremos sobrevivir en la naturaleza, tendremos varias profesiones las cuales nos van a facilitar la supervivencia. Para que vean al punto que podemos llegar, se puede armar un personaje para sobrevivir en el medio del campo, con absolutamente nada de loot y solo con una fuente de agua. Sin ni siquiera pescar. Son demasiadas las posibilidades y tenemos ahí todo a nuestra disposición para experimentar y crear un personaje que se adapte a nosotros. Bien, ahora estamos en el comienzo de una partida. Vamos a hacer que tenemos el mapa revelado y estamos frente a él. Queremos comenzar a equiparnos, pero no sabemos dónde podemos encontrar qué cosas. Así que estas van a ser nuestras principales fuentes de loot. Los lugares de color negro en el mapa, tenemos almacenes, fábricas, zonas industriales en sí y talleres mecánicos. Aquí se puede encontrar todo tipo de loot, sacando la comida, medicinas, literatura, municiones y armas de fuego. Se encontrarán puras herramientas, útiles de pesca, pinturas, las almádenas y hasta semillas para poder plantar. Los lugares rosaditos son clínicas, farmacias y hospitales. Acá todo lo que tenga que ver con medicamentos. Los verdes van a ser comercios. Pueden ser supermercados, heladerías, jugueterías, armerías, tiendas de casa, cafeterías y bibliotecas. Amarillo, restaurantes. Al inicio de las partidas, en muchos de estos, se encuentra comida fresca encima de las mesas. Buen lugar para encontrar harina, levadura y utensilios de cocina. Los morados son edificios comunitarios. Aquí los más destacados van a ser las escuelas. Pero hay edificios de estos que pueden ser tan importantes como las bibliotecas. Por ejemplo, el que está en March Ridge. Estos son los lugares que más nos interesan en el mapa. Luego tenemos las zonas residenciales, que aquí se puede encontrar de todo. Comida en las cocinas, medicina en los baños, ropas, armas, mochilas, riñoneras en los dormitorios, herramientas y generadores en los garajes. Arrancamos nuestra partida y queremos un vehículo. La mejor manera de detectar un vehículo en buen estado, si el auto por fuera luce bastante bien y además está trancado, es bastante probable que sea un vehículo acondicionado por supervivientes luego de la infección. Estos vehículos casi siempre están muy bien y además tienen el tanque de combustible bastante lleno. Otra manera de chequear un vehículo potencial para manejar es ver si tiene combustible. Para chequearlo rápido, hay que tener una botella vacía en el inventario y apretar la V cuando estemos al lado. Nos saldrá un ícono de un bidón con un menos. Eso significa que tiene combustible. No se sabe si mucho o poco, pero tiene. Las partes vitales que se deben de mantener con salud en un vehículo es el capó, las luces, las ruedas y la ventanilla del conductor. ¿Y por qué el capó? Esto es lo que reducirá el daño hecho al motor con cada choque. Si el capó llega a cero y los choques son frontales, el daño irá directamente al motor. Un motor por debajo del 50% ya comienza a apagarse de vez en cuando. Bueno, esto también depende de la calidad del motor. Son dos cosas diferentes, la calidad y la salud. Cuanto más alta la calidad del motor, que su máximo es 100, menos falla nos dará. Las luces, para no andar a oscuras en la noche. Esto se puede reemplazar sin ningún nivel de mecánica. Hay que simplemente tener un destornillador. Las ruedas hay que mantenerlas en buen estado, ya que en la vuelta de 10% pueden reventar. Si explota una rueda delantera, se puede seguir conduciendo. Pero una trasera casi no dejará moverte. Y la ventana del conductor, mantenerla con buena salud siempre. Nunca se sabe cuando te vas a quedar encerrado y tengas un par de zombies golpeando la ventana, mientras intentas bajarte por el otro lado. Y cuidado si tenés cosas en el asiento. Hay que moverlas antes de pasar por ese asiento. Eso lleva tiempo, los zombies golpeando en la ventana. Y la salud de esa ventana es la que te está salvando. Vamos a pasar ahora con lugares para hacer nuestros refugios. No existe el mejor lugar. Eso va en lo que nos guste o queramos hacer. Voy a mencionar solamente un par de lugares, simplemente para dar una idea. Riverside, al oeste. El bar o la tienda de pesca son buenos lugares para quedarse. Son lugares que no tienen donde dormir, pero bueno, eso se lo soluciona bastante fácil. Es un buen punto ya que tenemos cerca una estación de servicio, comercios, una comisaría, tiendas de VHS, etc. Está fuera de las partes principales de la ciudad. Tenemos el río al ladito. Y es una zona que después de limpiarla, se mantiene bastante limpia. Rosewood, la parte norte es bastante tranquila. Hay una casita un poco más arriba. Tenemos la estación de servicio, que son dos pisos. La parte de arriba tiene una vivienda bastante cómoda. Muldrao, en la parte norte de la ciudad hay un bar de dos pisos. Y tiene una casita, junto a un estacionamiento y el almacén más grande de Muldrao. Al sur un bar con camas en el piso de arriba. Esta zona está bastante limpia la mayoría de veces y está muy cerca de lugares claves. West Point, oeste. El lugar donde casi todo el mundo se arma refugios. Un lugar con tres mansiones. Bastante alejado de la ciudad, pero es un lugar muy seguro. Está rodeado de agua. Es un lugar que se puede cerrar fácilmente. Louisville. No conozco muchas zonas, pero al oeste, las mansiones junto al río las he usado de refugio. Están muy bien. Hay algunas que se pueden cerrar muy fácil. Y tenemos el río para pescar. Pero al este, tenemos un grupo de mansiones como en West Point, encerradas, con un lago para pescar también. Este lugar se puede cerrar fácilmente con unas paredes en la calle. A ver, estas zonas son bastante usadas para refugios. Yo personalmente pocas veces las he usado para establecerme, pero tienen muy buena pinta. Ahora una parte muy importante del juego. Vamos a darle un repaso bastante rápido a las skills. Cómo se ganan y para qué sirven. Arrancamos con estado físico. Esto hace que nuestro personaje tenga más resistencia. Que se utiliza en golpes, para empujar, para saltar vallas, para golpear, correr, etc. Todo lo que nos gaste esta mina. Cuanto más estado físico, más resistencia vamos a tener. El estado físico se gana simplemente corriendo, haciendo ejercicio o hasta pegándole a zombies. La fuerza. Esto aumenta el daño de nuestro personaje. La capacidad de carga. Las chances de tirar a los zombies con empujones, etc. Esta skill se gana golpeando, empujando. Simplemente caminando cuando estemos por encima del 50% de carga. Carrera. Aumenta la velocidad de trotar y el sprint. Esta skill se aumenta simplemente corriendo. Pies ligeros. Pies ligeros es el ruido que hacemos al caminar. Cuanto más skill, menos ruidos hacemos. Esta habilidad se farmea caminando sin que los zombies nos detecten. Principalmente agachado. Destreza. Esta nos permite movernos más rápido en modo combate. Aquí una comparación. Esta habilidad se sube simplemente caminando en modo combate. Sigilo. Es el radio de detección que tenemos cuando estamos caminando agachados. O sea, si los zombies nos ven fácilmente o no. Esta habilidad se sube casi a la par que pies ligeros. Si andamos en modo sigilo sin que nos detecten los zombies. La puntería. Aumenta las probabilidades de acertar disparos con armas de fuego. Aumenta la velocidad para fijar objetivos. El tiempo de apuntado y las probabilidades de críticos. Recarga. Aumenta la velocidad de recarga de todas las armas. Y la velocidad de rellenar cargadores. Los melees. Cuanto más elevado sea el nivel del mele que estamos usando, haremos más daño. Aumentará las probabilidades de crítico. Y a niveles más altos, va a influir en la velocidad de ataque. Mantenimiento. Esta skill lo que hace es aumentar la vida útil de nuestras armas. Tanto a distancia como melees. Lo que hace es disminuir las chances de que el arma pierda salud con cada golpe o disparo. Por dar un ejemplo, si nuestra arma se rompe 3 veces cada 10 golpes. Con mayor mantenimiento, esa arma se romperá 3 veces cada 15 golpes. Esta skill se sube simplemente golpeando. Cualquier cosa. Con cualquier arma. Pisando zombies y empujando. Las habilidades de elaboración. Carpintería. Teniendo un martillo en el inventario. Si damos clic derecho en cualquier lugar, nos saldrá la opción carpintería. Cuanto más alta esté esta habilidad, más crafteos podemos hacer. Menos materiales nos van a pedir para craftear. Y más materiales sacaremos al desmontar cosas de madera. Existen 3 niveles de crafteos para las puertas, las paredes, las cajas y los pisos. Por ejemplo, de nivel 2 a 3 es tier 1. A partir de nivel 4 al 6 es tier 2. Y ya en nivel 7 pasaremos a tier 3. Cuanto más alto el tier, más calidad de construcción, más salud tendrán los crafteos. Carpintería se sube crafteando, pero principalmente desmontando cosas de madera. Cocina. Esta habilidad cuanto más alta sea, hace que cualquier comida elaborada por el jugador alimente más. Y necesite menos cantidad de cada ingrediente que se coloque. A nivel 7 de cocina, podemos usar comida podrida para cocinar sin sufrir riesgos de intoxicación alimentaria. Esta habilidad se sube simplemente cocinando. O sea, cuando un ítem pasa de crudo a cocinado. Y también sube haciendo platos caseros, ensaladas, asados o cualquier comida elaborada. Agricultura. La agricultura nos permite ver con mayor detalle la información de cada planta. Las fases totales, las horas restantes para las siguientes fases, los niveles exactos de agua, etc. Agricultura se sube simplemente cosechando. Primeros auxilios. Es una skill que necesita un rework urgente. Porque es bastante inútil. El misoros de Project Sunboy nunca le presté atención. Nunca en ninguna partida la subo. Pero te acelera la curación de las heridas y de la manera que impactan las heridas en el personaje. Esta se sube lastimando el personaje y tratando las heridas. Tanto nuestras como de otros supervivientes. La electrónica. Nos permite craftear diferentes dispositivos que no son de utilidad actualmente. Pero la electrónica se usa principalmente por su nivel 1. Para completar uno de los requisitos de puentear vehículos. Para subir electrónica, basta con desmontar cualquier cosa electrónica. Radios, TVs, máquinas de arcade, hornos eléctricos, etc. Metalistería. Es casi lo mismo que carpintería, pero con cosas de metal. Paredes, cajas, techos. Esta skill nos va a permitir hacer mantenimientos en los vehículos. Capos, maleteros, reparar el tanque de combustible, el escape, etc. Para subir metalistería, hay que craftear estructuras de metal o desmontar toda cosa de metal. Estantes, armarios y principalmente desmontando restos de vehículos. La mecánica. Importante para reparar vehículos. Casi todas las piezas nos pedirán cierto nivel de mecánica para tener más probabilidades de desmontar y montar con éxito sin dañar la pieza. Esta skill se sube montando y desmontando piezas de vehículos. La sastrería. Esta habilidad te permite reparar la ropa o reforzarla, poniéndole retales de tela, tela vaquera o cuero. Cuanto más nivel de sastrería, los refuerzos puestos a la ropa darán más protección. Esta skill se farmea con una aguja, hilo y retales, poniéndolos y sacándolos a la ropa. Ahora vamos con un poco de información random, algunos tips, que quizás a alguien le sirva. Dominguero y demonio de la velocidad son horribles strikes, porque lo que nos afecta en partida es mucho para los pocos puntos que nos dan. Lo malo de dominguero no es solamente ir lento. Bastan un par de zombies o un par de arbustos para que el vehículo se quede completamente parado. Bueno, demonio de la velocidad aumenta mucho el ruido de la reversa. Más ruido, más zombies. Reversa en las ciudades siempre va a alterar los alrededores y vamos a terminar lleno de zombies. Podemos farmear mecánica una y otra vez en el mismo vehículo. Después de desmontar y volver a montar las partes del auto, debemos esperar 24 horas para obtener nuevamente experiencia de estas mismas piezas. Si nos encontramos con algún tipo de garaje o cualquier puerta a la que no podamos acceder, podemos utilizar los zombies para romperla. Nunca debemos pelear de espaldas a una esquina. No te va a dar tiempo de reaccionar el que aparecerá al ladito tuyo por tu espalda. Las estanterías de libros son muy peligrosas. Quitan más visión de lo que deberían. Estas se ven como si ocuparan solo la mitad de un tile. Pero en realidad te quitan la visión como si ocuparan el tile entero. Si hay un zombie frente a las estanterías y estamos desde este ángulo, lo tendríamos que estar viendo. Pero no. Cuidado al lootear las bibliotecas. Si estás por subir unas escaleras y sabes que hay zombies arriba y no bajan, puedes golpear en la parte de arriba de la escalera. Si hay zombies cerca, le vas a pegar aunque no los veas. La percepción del personaje es el radio de visión, entre comillas, que rodea a nuestro superviviente. Eso nos permite detectar zombies que nos atacan por la espalda. Por ejemplo, cuanto más sueño tengamos, menos percepción. Menos tiempo de reacción vamos a tener si alguien nos cae por fuera de nuestro cono de visión. Para aumentar este radio de percepción, nos va a ayudar el trite oído fino. Si encuentras un vehículo roto en un accidente, no se puede acceder al interior, querés lootear el maletero y este está trabado, si tenés una llave inglesa, primero romperemos el parabrisas y ahora podremos desmontar la tapa del maletero. Y ahí podremos lootearlo. Cada mapa anotado que consultes generará loot en las casas indicadas. Por más que ya hayas pasado por esa casa y la hayas saqueado, el mapa anotado generará loot para ese evento. Los zombies no son atraídos por el olor, ni de tu ropa, ni de cadáveres. Lo único que llama la atención de los zombies es el sonido y la visión. Te puedes tirar meses como un otaku sin lavarte y lavarte la ropa. Esto no va a afectar al personaje. Solo puede causar alguna infección si tenemos una herida. Pero como las infecciones tampoco hacen nada, no hay nada de qué preocuparse. Otakus felices. Las lanzas son las armas más baratas de hacer y muy muy eficientes cuando se suben de nivel. Las lanzas dependen de tres habilidades. Carpintería, para poder crearlas con mayor salud. Mantenimiento, para que no se rompan tan rápido. Y nivel de lanzas, para aumentar el daño y las probabilidades de crítico. Es más eficiente usar un cuchillo para hacer cinco lanzas que una lanza con cuchillo. La mejor manera de enfrentarse al helicóptero es tener un vehículo antes de que venga. Cuando llegue, alejarse de las zonas en las que pretendemos quedarnos, como nuestro refugio o zonas que vamos a transitar. E irnos tranquis por la carretera. Mientras el heli esté encima de nosotros, eso atraerá a zombies. Llenará de setas la carretera. Pero no nos va a afectar. Y al estar en movimiento, no corremos ningún peligro. Cuando el helicóptero se vaya del todo, volvemos tranquilos a casa. Quedarnos encerrado también funciona. Pero siempre está el riesgo de que los zombies se muevan igualmente por el ruido y de alguna manera terminen inundando un poco la casa. Los remolques solo se encuentran en accidentes. A no ser que tengas el mod de los remolques, ahí sí podés encontrarlos en estacionamientos. Cuando estés looteando y tengas muchos contenedores, o estés encima de una pila de cadáveres y quieras lootearlos, para pasar contenedor por contenedor, el cursor debe estar en la parte derecha de la ventana y giramos la ruedita. O podemos colocarlo aquí, mantenemos shift y giramos la ruedita al ratón. Si un zombie te agarra por sorpresa, lo que siempre tendemos a hacer es darnos vuelta para pegarle o empujarlo. Y no nos da el tiempo. Para evitar eso, así que veas que un zombie te agarra por sorpresa, lo que se debe hacer es darle un toque al shift o trotar unos pasos, tanto en la dirección del zombie o obviamente en la opuesta. Esto lo que va a hacer es cortarle la animación de agarrarte y hará que te choques con él. Esto tiene chances casi nulas de tirarte al piso. Si es uno solo, no te preocupes que te va a dar tiempo de levantarte antes de que él vuelva a intentar agarrarte. La citronela. Si te comiste algo feo o algo crudo o tomaste agua contaminada, comer una citronela neutralizará la intoxicación. Rebuscando, existe una raíz que se llama Hinseng. Cada vez que te comes una, tu personaje recupera estamina. Se pueden comer todas las que quieras sin problemas. El radio de sonido de un generador es de 20 tiles, para más o menos tener una idea de qué tantos zombies podemos llamar, dependiendo de la ubicación donde esté colocado. A partir de nivel 3 de sueño, el personaje deja de regenerar estamina. Toda resistencia que se gaste tanto trotando como pegando, saltando vallas, aunque te sientes a descansar, no se recuperará. La única manera de recuperarla, si ya estamos en este punto, será durmiendo. Siempre vas a caminar más rápido que los zombies. Si caminas todo el tiempo, nunca te van a alcanzar. Así que no hay necesidad de correr todo el rato. Eso atraerá más zombies. La mejor manera de perder zombies y dejarlos atrás, es pasando por dentro de una casa. O por ejemplo, queremos atraerlos y limpiar una zona. Lo que vamos a hacer es agruparlos, dejarnos que nos sigan, tomamos distancia, le pegamos la vuelta a una casa, y volvemos agachados. Algo que muchos creen y está mal, es que un peso muy pesado te mata. No. A nivel 3 y 4 de sobrepeso, solamente reducirá tu nivel de salud un 25%. No te matará. Tener este peso encima tiene cosas negativas, como cansarte más rápido, menos velocidad de ataque y movimiento, pero no te reducirá la salud a cero. La ropa afectará tu movilidad y ataque. Hay ropas que no te afectan y ropas que sí. El valor predeterminado es 1. Si una prenda de ropa dice 0-9, significa que te hará 0-1 más lento, ya sea en la velocidad de pegar o correr. Hay, por ejemplo, calzados que te harán correr un poco más rápido. Estos van a decir 1-1 o 1-2. Si nos resfriamos en Project Sunvoid, es muy fácil de curar. Los requisitos son los siguientes. Debemos estar en el interior de una casa. No sirve el interior de los autos. No debemos tener hambre o podremos tener nivel 1 de hambre. No es necesario estar bien alimentado. Podemos no tener sed o tener nivel 1 de sed. No debemos tener ningún nivel de frío ni tampoco ningún nivel de humedad. Y por último, debemos descansar lo máximo que se pueda. Hay que dormir si tu personaje tiene sueño. Si cumplimos todos estos requisitos, el resfriado se irá. Abrir puertas en lugares cerrados puede ser peligroso. Si sabemos que hay zombies dentro de una habitación, pero no sabemos la cantidad, hay dos maneras de tratarlo. Hacer un doble tap a la E. Eso nos dará visión del interior y no dejará que los zombies salgan. O abrir las puertas de espaldas con el click, listo para alejarse y dejar que los zombies salgan. El sonido del vehículo atrae zombies. Cuanto más acelerado esté el motor, más ruido hará. Pero si tapeamos el acelerador luego de que el vehículo ya esté en movimiento, eso hará que te puedas mover a la misma velocidad, pero a muy pocas RPM. Eso reduce tanto el ruido como el consumo de combustible. Las hogueras se pueden prender tranquilamente dentro de casa. Eso te mantendrá caliente si el invierno está muy jodido afuera y hay zombies. Siempre que el piso no sea de madera. Si nunca encontraste una katana, éstas aparecen muy rara vez en contenedores, principalmente de las casas cerradas con tablones. También comienzan a aparecer en zombies luego de que tu partida tenga dos meses de antigüedad. Pero si cambiamos el mes de inicio del apocalipsis y le colocamos dos meses o más, ya podrán aparecer en zombies. Simplemente consultar el acelerador en este auto se frena rápido. Pero en este sigue andando más rato. Esto es porque uno tiene poca presión en los neumáticos y el otro está bien inflado. Si te querés ahorrar una larga caminata, aprieta la Y o clic derecho y le das Ir A. Cuando tu personaje comience a caminar solo, aprieta el F4. Las heridas infectadas no causan zombificación. Es simplemente un aviso de que la herida tiene una infección. Un poco de alcohol, una venda esterilizada y estarás bien. El juego nunca te va a avisar en ningún momento cuando te vayas a convertir en un zombie. Por lo único que te puedes guiar es por los síntomas. Mareos, náuseas, estrés, fiebre. Los generadores explotan. Solamente si los dejas bajar del 25% de salud. Se los puede reparar fácilmente con chatarra electrónica. Mucha gente tiene problemas matando zombies que se van arrastrando. Principalmente cuando están junto a un zombie que viene caminando normal. Hay una solución muy fácil. Así que le damos un golpe al caminante, este se quedará un segundito sin poder hacer nada. Lo que haremos en ese tiempo, es dar el siguiente golpe con el alt apretado. Esto hace que nuestro personaje pegue al piso y matemos el de abajo, dándote el tiempo justo para volver a pegarle al zombie que viene caminando. Amigos, son las 6 de la Mayennege y recién estoy terminando esto. Es eterno. Me voy a dormir al fin. Qué ganas de dormir que tengo, man. Si llegaste hasta aquí, sos un crack. Gracias por no haberte dormido en este video. Y gracias por los 100.000 suscriptores. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.